Las autoridades sanitarias en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México informaron que 40 de los casos de coronavirus confirmados en el país fueron importados desde España. Sin embargo, en la terminal aérea subrayan el impedimento que tienen de no poder restringir la llegada de vuelos internacionales. Pese a la actual y difícil coyuntura del COVID-19 en el mundo, sigue siendo alto el flujo de viajeros que circulan por el Aeropuerto de Ciudad de México. Son aproximadamente 43.000 pasajeros diarios que supuestamente están bajo control. Las 24 horas del día, pues la afluencia de vuelos internacionales y la vigilancia de estos 43.000 pasajeros. La Unidad de Sanidad Internacional del Aeropuerto explicó que solo cuando sean informados de que el coronavirus pasó a una fase más avanzada, podrían restringir el aterrizaje de vuelos desde el exterior.